Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Una nueva semana en cadena nacional a través de las pantallas de Vía X. Y como cada día lunes queremos darle una vuelta a la semana política, siempre lo hacemos con un protagonista de la actualidad y vaya que debe serlo hoy por hoy. Debe estar muy atento a la jugada porque si bien no la ha lanzado oficialmente, sabemos que es un candidato a la presidencia que ya corre hace algún rato. Lo intentó la vez pasada, no lo consiguió. Seguramente pensará que esta vez sí, la segunda es la vencida, debe estar pensando el senador Manuel José Osandón, que es nuestro invitado del día de hoy. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo está Iván? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. La segunda es la vencida. ¿La segunda es la vencida, sí? Sí, de todas maneras. ¿Usted tiene certeza? ¿Está ahí como caballo de carrera, ya concentrado en su objetivo? Falta mucho, pero hay que trabajar. Leía por ahí en el día de hoy, bien en el despertino, que le salió competencia interna. No, siempre ha existido. Pero se oficializó, parece, el 6 de junio lanza su candidatura Andrés Alamán. Buenísimo, buenísimo. ¿Le parece buenísimo? Sí, porque transparente, siempre ha sido candidato y me parece bien. Si uno tiene que estar, para poder postular a una cosa tan importante, tenés que estar dispuesto a competir. Si pensáis en ganar las cosas administrativamente, no. Bueno, a ver, sentémonos y conversemos de eso y muchas cosas más, por supuesto. Fuerte el aplauso para Manuel José Osandón. Oiga, pero lo veo muy tranquilo, muy campante respecto a esa posibilidad. Yo creo que es una competencia fuerte. Nunca sintió, por ejemplo, o no le parece que sea una falta de confianza de su partido en su candidatura, en su propia candidatura. El hecho de tener otro o darle el visto bueno a otro candidato, se van a tener que enfrentar en algún tipo de instancia, ¿no? A ver, te repito, Iván, uno tiene que estar dispuesto a competir y a ganar. Si uno no es capaz de ganar en esa interna, tampoco vaya a ganar en la otra. Entonces, aquí Alamán ha sido siempre candidato. Para mí siempre ha sido candidato. O sea, una cosa es que lo diga, otra es que es evidente. Y lo encuentro súper entretenido, muy entretenido, me parece bien. Pero ¿no le parece que Andrés Alamán se está adelantando un poco, toda vez que todavía no hay ni una primera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera? Y ya se está presentando oficialmente como candidato. ¿No le parece que se apresuró un poco? Absolutamente, pero ese es un tema de él. Yo dije que eso lo iba a definir en el minuto, que sea correspondiente, porque hoy día ser candidato, cuando el presidente está recién terminando el primer año, partiendo el segundo, es casi como decirle que es el pato cojo. Yo creo que ahí, yo creo que está hablando un poco de la interna de Renovación Nacional. ¿Ya? Pero es una interna súper especial, Iván, porque en el fondo... Hay personas que creen que el candidato lo va a definir internamente a Renovación Nacional. Y es cierto, pero lo va a definir sobre un objetivo. Y ese objetivo es, en ese minuto, quién es el que pueda ganarle a Joaquín Lavín. Porque tú puedes ser amigo todos, tener todos los contactos. Pero la gente dentro de un partido político, que además le gusta la política, va a decir, bueno, ¿quién es el caballo que gana en las próximas? No, ¿quién es el que más me gusta, el que más me representa, el más amigo? No, aquí está Joaquín Lavín, un exalcalde, ¿quién es el que le puede ganar? Y yo creo que tengo una leve ventaja a los dos candidatos. ¿Y su partido piensa eso también, Manuel José? Porque yo me imagino que... Esa es mi pega, Iván. A ver. En el minuto que hiciste una campaña, yo lo que tengo que demostrarle a mi partido es que soy el más competitivo. Si no soy capaz de hacerlo, voy a perder. Así de claro. Pero a mí no se me va a la vida. Yo la otra vez te dije que yo no iba a matar a nadie, no iba a hacer nada extraño ni de loco para ser candidato. Y esto de que Andrés Alamán ya anuncie oficialmente su candidatura en algunos días más, ¿no lo empuja a usted también a tener que oficializar su carrera hacia la moneda? No, por ningún motivo. Por ningún motivo, no. No. No, lo mío va a ser hasta el final. Yo no... Uno trabaja por un sueño de país, crea opinión, ¿no es cierto? Opina. Pero otra cosa es decir voy a entrar en campaña. Además la campaña, te insisto, que es distinta a lo que la gente cree. Porque hoy día, Ponte Tudio, si yo quisiera la campaña para ganarme a los militantes, me tengo que empezar a pegarle al gobierno y decir, ¿por qué no le dan puesto a la gente que trabaja, que son de militantes rehenes? Yo quiero representar a estos pobres que están sin pega, por ejemplo. Y no es así, pues eso no sería serio. Yo creo que uno tiene en el tiempo de mostrar, por lo menos lo que yo planteo, que la derecha social es la forma que le puede dar a la centro derecha 20 años de gobierno. Cómo poder proyectar lo que está haciendo el presidente Millén en las cosas buenas que le resulten y que además, ¿quién es capaz de competir y ganarle a Joaquín Lavín? Si no se acabe nada con decir que eres el mejor en tu casa, si tú sabes que afuera perdí. Oiga, senador, conversemos acerca de la interna de RN que me dice usted. Hoy día hubo un almuerzo entre la bancada de parlamentarios con el presidente Sebastián Piñera. Bueno, es sabido... ¿Ya almorzaron ya? Sí, claro. Es sabido que... Sí, pues. Es sabido que las relaciones no están bien ahí. De hecho, el presidente Sebastián Piñera nos tuvo en esta cena que hicieron para conmemorar los no sé cuántos años del partido a principios de mayo, ¿no? Eso no fue porque estuvieron enojados. Ya, no es porque estuvieron enojados, pero todos sabemos que el presidente no está tan conforme ni los parlamentarios de RN no están tan felices con lo que ha hecho el presidente, ¿no? ¿Cuáles son esas rencillas? ¿Cuáles son los puntos que están en discordia, digamos? El primero, eso es de los diputados. Nosotros los senadores estamos bastante más unidos, somos menos, es más fácil. Y en el fondo yo percibo que hay gente que sienten que debería haber más trabajo en conjunto. O sea, por ejemplo, en los proyectos de ley, poderlos trabajar antes, empaparse, dar opiniones. Eso es lo que yo he percibido de lo que están reclamando los diputados. Pero, por otro lado, el gobierno dice, oye, los diputados y los senadores no nos defienden. Como, por ejemplo, defendían a Bachelet, que había personas que defendían lo humano y lo divino. Bueno, así que hay por los dos lados esto. Pero yo creo que el conflicto es mucho menor de lo que parece. Yo no encuentro que sea nada de grado. Nosotros tuvimos un almuerzo la semana pasada, el día lunes, con el presidente. Y fue súper ameno, se conversaron las cosas. Transparentemente no hubo ningún conflicto para nada. En pocos días más es la cuenta pública del presidente Piñera. ¿Qué es lo que espera usted de esa cuenta pública? Mira, yo creo que el presidente tiene que marcar ciertas líneas y ojalá que pueda demostrar cosas que se han logrado o cosas que están en camino para los temas que a la gente más les importan. Ponte tú, a mí me gustaría que él enfrentara y mostrara qué va a hacer para combatir la delincuencia. Pero no estos programas chicos, sino como una política a largo plazo. Yo le planteé, hace dos semanas atrás, tuve una reunión larga solo con el presidente y le planteé un estudio que hicimos nosotros que fue validado por el director nacional de Gendarmería en que, bueno, y después con los famosos funerales narco y todo lo que ha pasado y las celdas VIP demostró que lo que estábamos planteando nosotros era cierto. Era que el presidente tomara la estrategia de Gendarmería como un combate a la delincuencia. ¿Qué significa? ¿Cómo lo ibas a hacer tú para intervenir o crear inteligencia dentro de las cárceles? Porque en las cárceles viven los delincuentes. Entonces ahí se sabe mucho. Yo no sé si van un ejemplo que fue el que le di al presidente. ¿Cómo se pilló o se descubrió a los ladrones del robo del siglo del aerobuerto? Por un recluso que estaba en Iquique, por ejemplo. Segundo, gran parte del crimen organizado se maneja de la cárcel y todo el mundo sabe. Y tercero, ¿cómo vamos a proteger a los gendarmes de que no entren a la corrupción? Por lógica. Porque tú sabes que los gendarmes están como que obligados a entrar a la máquina. Porque él sabe que él tiene que proteger al preso. Pero sabe que el preso puede mandarlo a matar a él afuera, puede matar a su señora, secuestrar a sus hijos. Entonces al final o te metís en la máquina o arriesgáis todo lo que está afuera. Y eso en Italia fue combatido y se solucionó. Senador, ¿a qué se refiere usted cuando dice estos programas chicos? ¿Se refiere a clase media protegida? No, no, no. Porque el diputado fue en salida de su propio partido. Fue bien crítico, el Estado en el tema de la delincuencia por años, digamos. Ha hecho de eso su principal causa. Y fue bastante crítico con este programa de gobierno en términos de delincuencia. Justamente lo que tenía que ver con las soluciones para el tema de la delincuencia lo encontró pequeño y lo encontró menor. Particularmente lo que dice relación con la protección de víctimas. ¿Usted se refiere a ese programa? No, yo me refiero a que falta que existe una política mirada como Estado a 20 años. Esto le ha pasado a todos los gobiernos. Que reaccionan a los funerales narcos. Que reaccionan a lo que va pasando y que un poco los medios de comunicación empiezan a marcar la agenda. Y yo creo que aquí necesitamos un gran acuerdo nacional para hacer una política de largo plazo. Porque, por ejemplo, mira, si tú quieres solucionar en parte el crimen organizado, tienes que aislar de la cárcel a los que están adentro, que son los que manejan. ¿Y cómo lo haces? Si en la cárcel están prohibidos los celulares. Y todo el mundo sabe que todos tienen celulares. Bueno, entonces, hay fórmulas, como lo hicieron los italianos, que aislaron en celdas especiales, en cárceles especiales, a los más malos, en el fondo, a los tipos que manejaban el crimen organizado. Y se empezó a controlar a los capos de la mafia de esa forma, porque no hay otra. Han habido muchas críticas, senador, para este programa que presentó la moneda para la clase media hace pocos días. Fundamentalmente tienen que ver con que lo que se hace es acopiar simplemente en una plataforma un montón de programas que ya estaban en algunos ministerios sectoriales. ¿Qué es lo que le parece a usted aquello? ¿Tiene la impresión de que es simplemente una mirada más bien cosmética o un programa cosmético o hay algo de fondo realmente ahí que va en salvaguarda de esta clase media? A ver, primero, hay que ser objetivo. No es la panacea, pero también hoy día la gente no sabe que hay muchos servicios que puede tener porque no sabe cómo llegar. Entonces esto soluciona bastante el sentido de que existe una plataforma y que en una sola plataforma tú podrías acceder a mucha información y a postular a muchas cosas, como por ejemplo, en lo que logramos de que el presidente continuara y le diera más fuerza a un proyecto que es la gratuidad en educación técnico-personal, tú podrías como joven desde tu casa saber lo que tienes que hacer. Eso no es menor porque hay mucha plata que se pierde porque nadie la toca. Y segundo, que los grandes cambios que vienen en esto están en proyectos de ley que tienen que ser aprobados. Y eso es cierto. Por ejemplo, el seguro, ¿no es cierto?, de salud... Para lo cual no hay plata todavía, entiendo que no está el financiamiento para eso, esa es su crítica. No, no es que no haya plata, no está el proyecto... Asignada, no está asignada. Pero eso se asigna en el proceso de la ley y por eso el presidente necesita grandes acuerdos. Si no hay grandes acuerdos, los proyectos se caen y si se caen, esta plataforma va a ser mucho más débil. Entonces, ¿le parece que está bien anunciar un programa cuando todavía hay cosas que no dependen del programa mismo para estar terminado, finalizado, cerrado? Mi crítica... ¿Le parece que es correcto? Es correcto, pero yo creo que le ponen demasiado color al título. Yo creo que el típico problema de nuestro gobierno... A ver... Grandes eslogan, que pueden ser muy potentes, pero se demoran. Entonces la gente dice, bueno, hablan de nuevos tiempos. Los tiempos mejores. Los tiempos mejores. Oye, bueno, los tiempos mejores para mí son cuando me llegan a mí. Y no es fácil, porque además tenemos un problema económico súper grave. Acuérdate que nosotros dependemos casi un 70% de China. Y si China está peleando con Estados Unidos, se nos adelgaza todo nuestro sueldo. Entonces, ojo con eso. Hay que ser súper responsables. Yo creo que el problema, y lo insisto, es de estrategia, ¿ya? No de fondo. Porque que hoy día existe una plataforma para que mucha gente acceda a programas que se pierden, me parece buenísimo. Pero el título es un poco rimbombante para lo que es. Y al final, lo que hace es crear expectativas. Y cuando la expectativa no se cumple, ¿qué es lo que viene después? La desconfianza, el malestar, etc. La desconfianza que está dada, bueno, hoy día apareció una nueva encuesta de CADEM, donde el presidente Sebastián Piñera obtiene la aprobación más baja de sus dos periodos. ¿Cuál es su sensación y por qué cree que pasa eso? Por esto, por lo que te estoy diciendo. Porque yo creo que este gobierno es mucho mejor de lo que parece, pero las cosas se demoran. Y cuando uno siempre hace anuncios muy seguidos y con grandes títulos o grandes slogans, la gente al final no entiende nada. Y afecta, por ejemplo, a la credibilidad pública, el último episodio con el hijo del presidente Sebastián Piñera, este mentado viaje a China, donde él tuvo que salir a explicar que había pagado sus gastos de alimentación, etc. Que el viaje se había pagado, apareció un informe de la FACH justamente explicando que esos viajes no se pueden pagar. ¿Usted cree que ese tipo de cosas que para muchas personas son conflictos éticos y que algunas autoridades de Estado aparecen disfrazándolos de estéticos, le provoca inconvenientes al presidente Sebastián Piñera? Absolutamente. Yo creo que en esta encuesta influyó mucho eso. ¿Cuál fue el error ahí? Usted dice que el problema es de estrategia. ¿Qué estrategia faltó ahí? Impruencia. No llevarlo. A ver, mira. Esto tiene dos carriles. Uno es la parte humana. Cuando tú no ves nunca a tus hijos y todo el cuento, y tenías una oportunidad de decir, vengan a un viaje. Porque los hijos de Piñera, los dos son profesionales de la Universidad Católica, los dos tienen máster en la mejor universidad del mundo y pertenecen a un patrimonio familiar de una de las familias más ricas del mundo, ni siquiera de Chile. Por lo tanto, no es que tengan problemas para ir a China ni contactarse. Basta con que llamen por teléfono y saben de dónde vienen. Tú sabéis que con plata se compran huevos. Pero la imagen de cómo se hizo, esa fue la imprudencia. Porque yo lo entiendo humanamente. Yo he vivido por mi pega, viendo lo que hacía, cómo trabajaba el presidente Lago, el presidente Frey, la presidenta Bachelet. Oye, no ven nunca a su familia. Y el tener la oportunidad humana de decirle, oye, ¿sabéis que más? Vayan, vayan conmigo. Pero el que se hayan ido a meter a una reunión, eso fue una tremenda imprudencia. Porque además, los que sacaron esta carta o este certificado de la FACH, son viejos zorros. Sabían lo que estaban haciendo. Porque ahí fue Elizalde y Jasna Proboste. Dos exministros que saben de que el avión presidencial no puede cobrar pasaje y que da lo mismo que vayan 100 o 101 personas. Y el problema era otro. Era el serlo y parecerlo. El decir, mira, mis hijos no van a estar en una reunión especial porque son mis hijos. Claro, si uno ha ido y uno ha hecho turismo y uno se ha sentado, a lo mejor no le ha pasado nada. Porque la presidenta Bachelet viajó con amiga o con... Porque están solos, pues. ¿Y faltaron las disculpas del presidente Sebastián Piñera ahí y haber parado esta cantidad de páginas y páginas que se han escrito en medios de comunicación a esto respecto? ¿Bastaba con un... ¿Nos equivocamos? Yo creo que sí. Sí, yo comparto eso. Yo creo que se le ha dado mucha vuelta porque la Contraloría dijo que aquí no había ningún delito. Nada, o sea, si es un tema de imagen... Dijo que no había regulado. No es que no había habido delito. Dijo que no había una regulación al respecto. Sí, pero... No es que no había habido ningún tipo de inconsistencia. Pero cuando no hay regulación, no hay algo irregular. Porque en el fondo Chile no tiene un protocolo. Estados Unidos tiene protocolo. Lo bueno es que esto hizo que se hiciera un protocolo. Yo considero que no tiene nada de malo que viaje con los hijos siempre y cuando no participen en cosas que no correspondan, digamos. Porque, no sé, yo me acuerdo... Es verdad que hay ciertas edades, pero hay un tema humano. A mí me gusta ver un presidente humano que quiera estar con su hijo. Yo le pregunté a una persona que fue al viaje. ¿Ya? Y le dije, ¿dónde iban sentados? ¿Por qué? De puro sapo no va. Porque el avión presidencial, el 767, tiene adelante un departamentito. Que es del presidente. Que es del presidente, que tiene un dormitorio. Una salita de reuniones. Una salita de reuniones. Y al lado hay 13 asientos business, viejos pero business. Y ahí normalmente por protocolo va el canciller, van los ministros, los senadores, los diputados y otros invitados. Y para atrás el perraje. Entonces dije, bueno, ¿y dónde iban? Y me dice, yo no los vi salir, casi no los vi salir del departamento de su papá, porque era su papá y su mamá. Es evidente, pues si no los ven nunca. Pero otra cosa es no saber reaccionar al mundo, a lo que está pasando. Yo creo que esto se lo ha solucionado tan rápido como tú dices. Mira, no me equivocamos, no fue la intención, disculpe. Lo mismo que hizo Cristóbal, porque Cristóbal mandó una carta y pidió disculpas. Dijo, yo nunca dimensioné el forro que había metido mi papá, porque esa es la verdad. ¿Y se equivoca la moneda también a través del Ministerio de Educación, senador, dejando como ramos electivo historia y educación física? Mira. ¿Para tercero y cuarto medio? Mira, yo no he estudiado en profundidad cuáles son las causas. Pero a simple vista a mí no me parece. Por ejemplo, el gran problema que tenemos en Chile es la obesidad. La falta de crearnos hábitos o consolidar hábitos que son sanos. Y la educación física es fundamental. Y eso, ¿dónde se hace? En tercero y cuarto medio. Por lo tanto, yo creo, no puedo entender la lógica todavía. ¿Y para qué decir historia? Sobre todo que nos estamos llenando de migrantes que llegan a esa edad y que es importante que conozcan la historia de Chile. Entonces, yo no sé qué querían hacer. Mira, puede haber una razón muy potente. Porque hay algo bueno. La flexibilidad. Una de las cosas que yo siempre vivimos como alcalde era la que venía del Ministerio de Educación, una cuestión rígida que tenía que hacer eso. Y si no pasaba de las horas, la inventaban. Y al final no había ninguna flexibilidad. Yo digo que la flexibilidad es importante. Depende de los colegios, los dones que tengan los niños, los jóvenes, etc. Pero no sé si sea para este minuto eliminar dos pilares tan potentes o dejarlos abiertos como la educación física y la historia. ¿Y usted tiene alguna intuición respecto de cuál podría ser la mirada que hay ahí en dejar como electivo estas dos asignaturas? Mi intuición es... Mi intuición, o estaré equivocado, Iván, es el tema de la libertad, de la flexibilidad. O sea, a lo mejor le dieron mucha importancia a eso. Porque, por ejemplo, no tocaron arte. O técnico profesional. Técnico manual. Técnico manual. O sea, perdóname, me van a matar los artistas, pero entre que los alumnos estudien historia o técnico profesional, técnico manual, yo prefiero que estudien historia. Oiga, ¿lo ha hecho bien esta ministra? La ministra Marcela Cubillos. ¿Cuál es su sensación a propósito de la polémica que desata todo esto y lo que había pasado con admisión justa? Yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que le ha sido muy difícil porque hay que evaluar de que esta cartera viene con un montón de modificaciones legales más otras. Y somos minoría en el Congreso. Y como este gobierno, a mi juicio, cometió el error, desde principio de año, empezar a pegarle, a pegarle a la HL y darle duro a la oposición, lo que hizo fue unirlos. Si los unió. Si quien unió a la oposición que estaban desunidos fue el gobierno. Entonces hoy día es impresionante cómo le dan duro a la ministra en el Parlamento. Entonces, ella quiere gestionar y tiene más problemas que cualquier ministro. ¿Le parece que podría venir un cambio en el equipo de Sebastián Piñera antes de la cuenta pública o posterior a la cuenta pública? ¿Cree que ya va siendo tiempo de que algunos ministros que ya están más eventualmente cuestionados en sus carteras den un paso al costado, senador? Yo no creo que eso solucione el problema. Primero, no creo que el presidente, además ahora va a ir al sur, creo, ¿no es cierto?, haga un cambio antes de la cuenta pública. Yo creo que sería un error, digamos. Siempre está abierta la posibilidad de un cambio. Pero yo creo que es mucho más importante de cambiar los ministros es cambiar la estrategia de cómo comunicar las cosas. Oiga, senador, ¿es verdad que le clonaron la tarjeta de débito, de crédito, en el mismo parlamento, al interior del Congreso? ¿Me puede contar aquello? Porque usted está presentando un proyecto de ley, entiendo, para que los bancos... No solo estoy presentando, presenté un proyecto de ley que está en tercer trámite, que llegó a la Comisión de Economía del Senado y que si es aprobado es ley y si es rechazado es comisión mixta. Claro. Y este proyecto de ley es ¿por qué? Porque al chofer, a mi conductor, le clonaron dentro del Senado la tarjeta. Ah, pero fue a su chofer, no a usted. No, a mí no. Pero mira, pero da lo mismo la cantidad... ¿Y cómo fue? Metió su tarjetita, cuénteme, porque es bien impresionante. Metió su tarjetita, sacó un poco plata y resulta que se dio cuenta que le sale un cargo de 200 mil pesos, llama al banco y dice, no, mire, entonces al final el propio banco le dice, mire, a usted le clonaron tarjeta en el último banco que usted fue a sacar plata. Ya. Y había, estábamos en Valparaíso, era dentro del Senado. Entonces ahí empezamos como equipo a trabajar este cuento y presentamos un proyecto de ley súper potente. A ver. ¿Cuál es la esencia de este proyecto? Es que, si tú tienes una tarjeta, imagínate que hay siete, no sé si son siete, pero siete, ocho millones de personas que tienen tarjeta cuenta RUT. Sí. Gente súper modesta. ¿Del Banco Estado? Del Banco Estado. Sí. Esa persona que tiene la plata en el Banco Estado porque es más segura de tenerla con el colchón. Claro. Si él va a un cajero y le clonan la tarjeta, él tiene que comprobarle al banco que le clonaron la tarjeta. No que es un autofraude. O sea, el peso de la prueba es del cliente, no del banco. Y es un pichiruchi de este porte, como somos todos los clientes, frente a un tremendo banco que tiene ahogado, tiene de todo. Es imposible. Entonces este proyecto es al revés. A ver. Le da el peso de la prueba al banco. El banco tiene que comprobar que tú le robaste la plata. Y si no, tiene que a los siete días devolverte la plata. Después te la puede quitar, sí comprueba y te demanda y todo lo que tú crees. Pero hoy día los bancos en Chile, el retail y la gente que funciona con la tarjeta de crédito o pagos electrónicos no tiene ningún incentivo en gastar en seguridad. Porque ellos mismos te venden el seguro. Y el seguro, además de ser caro, te cobran una tremenda comisión. Es más del doble la que cobran los corredores. No sé. Esto es un despelote. O sea, en el fondo tú tienes una tarjeta que me la das tú, banco, y yo tengo que pagarte a ti un seguro y tengo que yo comprobar que no me robé o me autorrobé para que me devuelvas la plata. Entonces al final una persona que le roban, como acaba de pasar en la pintana, en el bosque, que le robaron el sueldo a la gente, puede estar tres, cuatro meses para que recién le devuelvan la plata y ese mes cómo comen. Oiga, y usted ha tenido conversaciones con las grandes casas del retail, el mercado financiero, los bancos y todo eso. A ver, ¿cómo ven este proyecto de ley? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo asumen? Imagino que ya he tenido conversaciones. O sea, yo recibí gente cuando estábamos trabajando en el comité. Ahora yo veo que en algunas casas comerciales hay un monito colgado con mi figura porque están absolutamente en contra, están furiosos, han hecho un lobby escandaloso. ¿Hay un monito colgado? No, es un broma. es una figura. Una figura, me quieren colgar porque consideran que nosotros estamos abusando de ellos, que toda la gente va a hacer fraude. ¿Y hay un lobby ahí por parte de...? Pero tremendo, 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 tremendo. ¿Cómo será que este proyecto en vez de entrar a la sala del Senado que tenía que entrar se fue a la comisión? Y lo que me ha ayudado mucho es que esta semana hubo una tremenda aclaración. O sea, ha habido problemas que nadie va a poder discutir. Entonces, si alguien se atreve a rechazar este proyecto, tendrá que asumir las consecuencias frente a la unión pública. Porque aquí yo no estoy haciendo nada irregular en contra de los bancos. Estoy diciendo y aplicando el sentido común, Iván. Yo dejo la plata en el banco porque es más segura, pero el banco tiene que garantizarme que yo tengo un producto seguro. Nosotros hemos llegado al colmo que hace un par de años atrás los bancos pusieron y se consiguieron poner los cajeros automáticos adentro de las comisarías, ¿te acordáis, no? Sí, claro. Pero ¿y eso en qué parte del mundo pasa? Si en todos los países desarrollados quien se hace cargo de la seguridad y toma todas las medidas de seguridad son los bancos, y los que transmiten, no nosotros. Senador, le quiero dar las gracias por la conversación de esta noche y le quiero regalar gentileza de Penguin Random House este tremendo libraco que eligió de Sarah Lark bajo cielos lejanos se llama y es para usted ¿en qué minuto lee tanto? Porque cada vez que viene acá siempre elige unos libracos así me da la impresión que usted se los cede a alguien, ¿no? Sí, pues. Muy bien. Qué honestidad brutal. ¿A quién se los cede? Mi señora se lee todos los libros. Ya. A ver, yo siempre estoy leyendo un libro, me encanta. Ya. Pero, porque me gusta leer, Pero me quedo dormido a la tercera página. Ya, sí. Así que me demoro como un año en leerlo, el verano le doy duro. Ya. Pero estos libros siempre los pienso en ella. Y su mujer lee bastante. Es lectora. Es lectora. Qué bueno. Así que muchas gracias a nombre de ella. Por supuesto. A Penguin Random House y a nuestro programa le tiene que dar las gracias. Que le vaya muy bien, senador. Gracias, Iván. Muy amable.